¿Qué es el libro de la historia andina en Chile? Mi nombre es Jorge Hidalgo, soy profesor del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile. El libro, este segundo volumen de historia andina en Chile, que no es una historia andina de Chile, sino que estamos señalando que somos autores que estamos escribiendo en Chile de temas que a veces escapan de las fronteras, de lo que hoy día son las fronteras nacionales. Y trabajamos entonces en base a una serie de temas que nos parecieron relevantes y que son artículos que ya he publicado en los últimos 10 años, básicamente, y que han ido quedando en revistas especializadas o en libros que se han publicado en Chile y en el extranjero que se pierden si no están metidos en un contexto de conjunto. Entonces, el libro se articula en torno a algunos temas. El primer tema son una serie de artículos que tienen que ver con, o capítulos que tienen que ver con los incas en Chile. Los incas en Chile central y los incas también en el extremo norte de Chile. ¿Qué influencias, qué cambios ocurrieron durante ese período? ¿Cuál es la importancia de la sociedad incaica? ¿Y qué tipo de estructura económica, social, cultural, ideológica nos presenta esta sociedad? Después seguimos con los temas de la colonización, la colonización hispana. Ahí yo destaco un artículo, por ejemplo, de temas de la colonización. Hay un personaje que es Damián Usábal, Damián Usábal Morales, que es un personaje bastante oscuro que aparece mencionado. Hasta ahora se conocían solamente referencias en el libro de bautismo de Pica, en los libros parroquiales, pero había muy poca referencia en realidad a este personaje. Yo encontré un documento en el Archivo General de India que mostraba que había tenido una vida muy azarosa, muy rica, llena de acontecimientos. Y durante décadas yo no sabía cómo insertarlo en la historia del norte de Chile. Hasta que estudiando una crónica documental de un jurista español, Matienzo, el gobierno del Perú, vi ahí una luz, que es que Matienzo se percata que los españoles en las primeras etapas del siglo XVI lo que querían era enriquecerse y luego volver a España. Y él entonces propone o promueve una política de colonización para que los españoles se queden, se asienten y puedan aculturizar a los indígenas y provocar el proceso de cambio que ellos deseaban. Entonces, este Damián Usábal Morales es realmente la primera persona en que nos encontramos que nos representa este proceso de cambio a fines del siglo XVI, comienzos del siglo XVII en el norte de Chile, que pasan a ser colonizadores de estos pueblos olvidados, perdidos por ahí en el desierto y que dieron origen a tres presidentes del Perú, los Morales. Bueno, esa es una parte de la estructura del libro. En la tercera parte nos dedicamos a trabajar con el tema de políticas eclesiásticas, brujerías e idolatrías. Entonces, acá la temática es, por una parte, ver cómo se desarrollan los procesos de evangelización y cómo la evangelización cristiana involucra la eliminación de las divinidades indígenas prehispánicas y coloniales. Porque no solo están las divinidades prehispánicas, sino que el proceso de cambio hace que surjan otras divinidades y otros ídolos y otros... Y esto hace que se emprendan campañas de estirpación de idolatría, las que estudiamos para el caso de Atacama, particularmente. Y algunas... También vemos con documentos que algunas de estas idolatrías estaban presentes también en Arica y Tarapacá. En el capítulo, en la cuarta parte, que tiene varios capítulos, trabajamos con los temas de agencia indígena, memorias familiares y género. ¿Cuál es la idea de esta sección? Poder mostrar cómo los indígenas siguen haciendo política. Y tanto, no solo política, sino que también participan en formas de la organización de su época y cómo defienden sus prerrogativas. ¿Cuáles son los mecanismos que utilizan para mantenerse activos dentro de un mundo colonial que uno pensaría que, por ser gobiernos absolutos, no dejaban espacio a la acción indígena? Y los indígenas se las arreglan para hacer sentir su voz, a través de los curacas y del sistema de cabildos. Y estudiamos acá cómo, en algunas ocasiones, por ejemplo, las fiestas andinas se prestan para que los indígenas manifiesten sus voces. Es un momento en que, a través del carnaval, por ejemplo, pueden representar la voz de una manera irónica, histriónica, mediante disfraces, mediante bromas, que hacen ver su punto de vista. Pero también a través de discursos y de la construcción de linajes coloniales. Ellos tratan de, algunos indígenas que incluso no tienen mucha tradición, que uno pudiera decir, de crearse un sentido de nobleza para lograr legitimidad en el régimen colonial y hacerse oír y respetar por los españoles. Me salté algo de género, una historia de la mujer en Chile. Y ahí tratamos de representar la visión femenina del género entre los indígenas. Recorrimos, en una primera aproximación, una visión de Arica Magallanes. Pero, básicamente, lo que tratamos de centrarnos es, como es lógico, en la zona andina, que es nuestra especialidad. Y tratamos de presentar el género como una construcción social. Y que esa construcción social logra hacer que tengamos de la mujer andina dos visiones. Una como muy conservadora, la mujer que conserva la lengua, que enseña el idioma al hijo, el hombre sale a trabajar, se vincula con los minerales, etc. Y, por lo tanto, la tradición no es la que la mantiene, sino que es la mujer. Y otra visión que nos presenta a la mujer como más aculturizada, como haciendo los negocios donde el hombre aparece menos activo. En la quinta parte, políticas borbónicas y dinámicas regionales, lo que tratamos de ver aquí son algunos personajes que están imbuidos por la ideología del siglo XVIII, que es la ideología de la racionalidad y del progreso, de hacer cambios, de la utilidad, de provocar cambios en las comunidades, que crezcan económicamente. Y aquí describimos una serie de procesos, algunos que tienen que ver con un aumento significativo de la explotación del indígena a través de los tributos, a través de otros impuestos como el reparto forzoso de mercancías, que obligan a los indígenas a vincularse más y más con el mercado. O sea, un campesino que se produce su hojota, que produce su ropa, que produce sus peines, que produce sus alimentos, en realidad necesita muy poco del mercado. Entonces el problema de los españoles fue forzar al campesino a que tuviese que verse obligado a conseguir dinero en el mercado, conseguir recursos que fueran comercialmente transferibles. Y esto hace entonces que los indígenas salgan a vender su fuerza, a su mano de obra, o vendan parte de la producción que producen. Y en los capítulos siguientes lo que vemos son los procesos ya de lo que se llamó en esa época la civilización del indio. Mientras que en el siglo XVI y XVII el tema era la evangelización, en el XVIII va a ser el de la civilización. Esto es un vocabulario de la fuente, no es que nosotros tengamos que digamos que al indígena había que civilizarlo, no, la fuente dice que hay que civilizar al indio. Y por civilizar, claro, entienden fundamentalmente que el indígena transforme su cultura, pierda su lengua y hable en castellano. Adquiera las costumbres españolas, adquiera propiedades individuales, trabaje y se ofrezca en los mercados de trabajo, que aprenda a leer y escribir, o que los caciques, quienes aspiran a un cargo de dirigencia, tengan que saber leer y escribir. Ahora, en este medio donde ha aumentado la explotación, donde ha aumentado todo esto, los indígenas también intentan y se esfuerzan por educar a sus hijos. Y en algunos casos incluso los envían a universidades. Y finalmente lo que vemos también es el caso de algunas autoridades españolas que han adquirido muy fuertemente esta ideología de la razón y que intentan hacer cambios en sus respectivas provincias. Donde los más notables son el caso de Antonio Bryan, que él intenta reformar la minería en Tarabacá, particularmente la minería de Guantajaya. Y para hacer esa transformación de la minería, intenta un programa gigantesco de transformación de la provincia, bajar a la población andina hacia la zona de La Pampa, donde había tierra dulce, tratar de traer las aguas de allá, hacer represas y construir entonces una especie de granja gigantesca en La Pampa que atrajera a los trabajadores hacia las minas y lograr con eso un aumento de la producción de la plata. Hay otros casos, pero sería largo seguir explicando. Y finalmente, en la última parte tenemos una etnohistoriografía, que es un capítulo dedicado a hacer una evaluación de lo que hemos hecho desde el año 71 hasta ahora. O sea, son 40 años de investigación que resumimos en este capítulo, donde vemos esto que te acabo de mencionar, la necesidad que existía de replantear la investigación y la metodología para incluir a los indígenas dentro de las historias regionales y nacionales. He hecho énfasis en este tema de la interdisciplinaridad porque cuando nosotros comenzamos nuestras investigaciones, por ahí por los años 70, 69, 70, 71, que fue la primera publicación, en realidad, tanto en la antropología chilena como en la historiografía chilena, había una casi completa invisibilización de los indios. O lo que sucedía también es que se presentaban, lo indígena era un tema que era parte del escenario para el surgimiento del Estado-Nación chilena, no era un tema en sí mismo. Y esto porque había un énfasis en los historiadores en torno a los temas hispánicos, por una parte, y que la construcción del Estado se hacía a partir de una herencia recogida desde Europa y se ignoraban por completo todas las bases del pueblo chileno, que tiene un componente indígena importante. Se ignoraban las condiciones de mestizaje que eran importantes. Y, por otra parte, desde la antropología existían unas visiones sincrónicas, una mirada de los mundos indígenas bastante esencializadas y también en la antropología, en particular en la arqueología, en esos años vivía atrapada en una conceptualización que giraba en torno a los sitios tipos y a los nombres y a las excavaciones estratigráficas. De tal manera que se trataba de ubicar culturas de acuerdo a la estratigrafía y de acuerdo a la tipología que tenían los objetos materiales que extraían de ahí. Y no había o no se trataba de olvidar la relación con los grupos indígenas que se conocieron a través de las crónicas cuando llegaron los españoles. Entonces, el intento de renovar los estudios en torno a las historias indígenas parte por ahí por los años 60 y culminan, o sea, se siguen desarrollando hasta ahora, pero con una intención de convertir a los indígenas como son, sujetos que fueron dominados en el periodo colonial, pero que siguieron teniendo una activa participación en los acontecimientos en que les tocó participar. Yo hice mi tesis de pregrado sobre los cronistas proto-históricos de acuerdo al testimonio de los cronistas. Por proto-histórico eran la gente que estaba entre la prehistoria y la historia. Y lo que intentamos entonces es sacar de los cronistas aquellas noticias que reflejaran momentos en que aún no se producían los procesos de cambio. Fue metodológicamente bastante complicado hacerlo, pero creo que logramos en buena parte conseguir algunos de estos elementos. Por ejemplo, logramos demostrar, por decirte algo, que los indígenas del norte chico tenían una organización dual. Es decir, en vez de un cacique por cada valle, había dos caciques. Uno la mitad de arriba, otro la mitad de abajo. Estos dos caciques vivían en constante competencia y cooperación. Habían batallas rituales entre ellos, donde podía morir gente, como sucede con los tincuos en Bolivia. Donde se interpreta que estos ritos, porque son ritos más que batallas, y si se producen sangre o muerte, puede fertilizar la tierra, con lo cual se asegura una buena cosecha, la renovación del ganado, etc. Esto pasaba aquí, y eran batallas que no eran guerras, como en el sentido español, sino que era un rito, que terminado el rito, todos seguían siendo amigos, como una pelea de boxeo. Que no hay odio, sino que es parte de una renovación del ciclo de la vida. Bueno, en base a las crónicas que entregaron información tan rica como esta, pudimos avanzar un buen poco en la comprensión de las sociedades indígenas del norte de Chile, desde Arica hasta la zona del Valle de Aconcagua, para la época de la conquista. Pero al poco andar, uno se da cuenta que las crónicas son fuentes muy limitadas. Están dedicadas a los grandes hombres, están dedicadas fundamentalmente a la conquista española, al gobierno español, y hay muy pocas noticias sobre los indígenas que sean realmente significativas. Entonces, lo que hice en esos años, a partir del año, yo te diría del año 74, que empecé a trabajar en archivos. Y en el año 75, en el año 74, en el 75, me desplacé a Arica, ahí me contrataron, y empecé a trabajar en lo que era la Universidad del Norte. Y ahí los historiadores regionales decían que el norte de Chile era un desierto documental, que no había documentos, que los documentos del norte de Chile se habían perdido. Entonces, mi deducción fue que los documentos había que buscarlos en lo que habían sido las capitales de esas provincias. Y como esas provincias habían tenido por capitales, en el caso de Atacama, Sucre, lo que era el Alto Perú, y por otra parte, más al norte, Tarapacá, en Lima, partí de la base de que esa documentación tenía que estar en esos países. Pero también había una documentación muy importante, que era la documentación del corregimiento de Arica, que estaba en Santiago, que también encontré. Después recorrí también archivos como los de Potosí, archivos como el La Paz, y archivos de Tacna, el archivo de Arequipa, todos los cuales estaban en algún momento vinculados con esta zona. E incluso fui al archivo Buenos Aires, donde encontré una cantidad de censos de la población indígena de Atacama en el siglo XVIII y XVII. Censos que he tratado de ir publicando. ¿Por qué razón? Porque Potosí, que era la capital de la intendencia de Potosí, incluía Atacama, hasta Cobija. Y eso hizo que cuando se creó el Virreinato de Buenos Aires, junto con el sistema de intendencia, toda la documentación se desplazó a Buenos Aires. Bueno, naturalmente que, así como se fueron a estas capitales regionales americanas, la mayor parte de la documentación se encuentra todavía en el Archivo General de Indias en Sevilla, ya que está toda la documentación que se mandaba a España. Y es una documentación de otro tipo, porque allí no era tan fácil decir cómo es público y conocido. Allí había que explicar lo que es público y conocido. Y la documentación de Sevilla fue una documentación clave para poder iniciar estudios mucho más complejos de la documentación, y no solamente de fragmentos. Allí tuve la suerte de estar con una beca de la Universidad de Londres, en el año 78, 79, en el cambio de ese año. Y más adelante he seguido yendo una y otra vez al Archivo de Indias y encontrando cada vez más documentos más y más interesantes sobre los temas más variados. Por esa razón, no ha sido mi caso el de gente que estudia una región y se cambia a otra y se mueve. Yo he estado, en primer lugar, detectando documentos, y luego viendo cómo esos documentos, si se pueden construir una serie con ellos, haciendo un estudio y un trabajo de esos conjuntos. Hemos tenido que transcribir mucha documentación para poderla fichar, para poderla estudiar con más detalle y para poder rescatar una perspectiva distinta. Bueno, el libro se encuentra en la librería universitaria, donde este libro fue publicado por la editorial universitaria gracias a los recursos del Fondo Rector Juvenal Hernández. Este concurso ha permitido el financiamiento del libro, entonces el libro, a pesar de su tamaño, se está vendiendo en un precio que resulta subsidiado por la Universidad de Chile.